buenos días buenos días cómo están oigan aquí yo preparándome hoy así voy a hacerme mi huevito pero tortillas y en tortillas aquí batiendo que bate que bate el chocolate pero esta vez es batiendo batiendo los huevitos entonces voy a hacer así como que le voy a poner bastante verdurita acá y eso voy a hacer una tortilla y de acá me sale de dos huevos con toda la verdura que yo le pongo me sale no saben toda la cantidad de tortillas que me sale como para tres personas y a veces agarro de ahí para llevarme a la escuela a mi trabajo pues no y les cuento también que ha amanecido hoy día súper nublado porque no saben ayer ha llovido todo el día toda la noche amanecido bien nublado hoy día pero bueno a la una de la tarde también va a haber más lluvia y no este clima está pero cuando ya estamos casi con unos airecitos a primavera aquí es lluvia y lluvia primavera señores es lluvia y lluvia pero está bien también porque así ayuda a que todo florezca no saben lo bonito que se va a poner acá en primavera las plantitas las flores que salen los tulipanes empieza a florecer acá se pone un paraíso total no sabe a cala esas esos esas esos árboles que botan unas flores hermosas antes de hacerse todo verde y hermoso y eso es lo que a mí me gusta obviamente el verano en julio es extremo eso es lo que más o menos a mí el invierno es extremo el verano es extremo pero la primavera y el otoño señores aquí es un parece un paraíso y más puesta zona que es así todo casi montañosa un paraíso total bueno voy a ponerla ahorita este pimientita pimienta porque la pimientita le da rico sabor salsita vamos a dar una movidita y acá tengo todo mire les voy a enseñar les voy a enseñar acá tengo ya todo lo que es la verdura acá tengo toda la verdura picadita tengo el zucchini el pimiento rojo tengo el tomate sin cáscara sin pepa y tengo acá la espinaca todo eso lo voy a poner adentro ya ahí le voy a mover más y hoy ya se voy a hacer tortilla de huevito que voy a ir poniendo todo ahí creo que el plato es muy chico parece pequeño pero y me salen dos un poquito más y de ahí lo volteo miren este desayuno señores obviamente no este este desayuno está rico obviamente con su tacita de café uy no no esto está pero delicioso con mi tortilla de huevo si no como agarro energía para empezar mi día sin energía no podemos hacer nada delicioso oiga por supuesto yo antes de irme a bañarme porque como yo salgo 10 y 35 para irme pero voy a bajar este un poquito el volumen de ahí de la de mi noticiero peruano porque paro bien informada de lo que pasa en mi país pero les decía rapidito que yo antes de irme a bañarme este trato de dejar lo más limpio que puedo lo más limpio porque tampoco soy robot verdad porque tengo que alistar ahorita también lo que es mi lo que va a ser mi lonjo para llevar para comerme algo ahí en mi trabajo pero trato de barrer un poco acá siempre de lo que a veces en la noche que no me gusta barrer a veces a mí porque se come entonces en la mañana que toma desayuno mis hijos siempre que cae acá el polvo lo que come del pan no sé entonces trato de dejarlo más limpio de ahí me voy a ir a la isla la encimera de mi cocina trato de dejarlo más limpio y eso es lo que hago antes de irme a bañarme y ya para después también alistarme e irme a trabajar eso es lo que yo siempre hago temprano por las mañanas antes de trabajar oiga bueno yo casi ya lista ya estoy todo me bañe todo ahorita ya son las 10 y 10 y 10 va a ser en nada todavía no me he peinado por eso me he puesto así el pelo pero ya estoy cambiadita y miren ya tengo acá mi frutita que le he puesto yo en la refri miren que esto es lo que me llevo yo mi frutita mi manzana peladita porque la cáscara como que no puedo este y mi fresa eso es lo que llevo para para así como también para tener como snack y saben que hoy ya me he preparado acá mi sándwich y estoy llevando lo mismo lo mismo que tomado desayuno que ya ustedes vieron o sea lo mismo porque ese desayuno estado delicioso y aparte estoy acá yo creo que me va a llenar porque aparte tiene la tortilla de huevo tiene el aguacate al aguacate yo le pongo un poquito de limoncito para que no se haga negro y con mi pan integral eso es lo que voy a llevar hoy día y este obviamente me llevo este un plátano un plátano para comer así que yo yo creo que ya con esto en la tarde ya vengo y como ahora esto es mi loncherita lo que yo llevo siempre todos los días a la escuela a mi trabajo este todo y me compré en amazon me mantiene caliente o frío la comida porque es así como tiene como térmico acá en nada y ya lo le volví a poner a la refri mi fruta porque me gusta llevar así todo bien heladita fresca cita y nada este yo a veces casi ni me termino de comer el sándwich bien porque como yo tengo menos de media hora hace un break ahí aprovecho en comer algo de mi de mi lunch porque a las doce y media tengo que irme a otro salón y ya de ahí como que tengo un poquito más de tiempo a partir de las tres de la tarde antes de las tres porque ya nosotros yo como hago aftercare ya me quedo con los niñitos ahí tranquilos ellos están en su snack entonces ahí lo que como lo que es la fruta verdad porque pues si esas horas como que da un poquito más de hambre y pues nada eso es lo que yo hago durante todo mi mañana antes de irme a trabajar